Personas con algún tipo de discapacidad también pueden ser trabajadores eficientes en las empresas. Como quien dice que las personas con discapacidad también pueden hacer bien su trabajo. Así es, tal cual, y en algunas ocasiones con mejores resultados que personas sin discapacidad. ¿Por qué? Porque son personas muy productivas en trabajos que se ajustan a sus capacidades y habilidades y logran, con mayor compromiso y responsabilidad, hacer aportes importantes a las empresas donde trabajan. Esas empresas, además al incluir personas con discapacidad en su planta de personal, obtienen beneficios legales y tributarios. ¿Como cuáles? Entre otros, los siguientes. Deducción en la renta. Menor cuota de aprendices. Ventajas en licitaciones públicas. Créditos con entidades estatales. Preferencia de sus productos adquiridos por el Estado. ¿Y las empresas sí están incluyendo personas con discapacidad en su planta de personal? En Colombia, ya varias empresas asumieron esta responsabilidad social y están convencidas de sus ventajas. Bueno, entonces ojalá que muy pronto todos los empresarios en sus empresas abran las puertas de las oportunidades laborales a las personas con discapacidad para que puedan trabajar dignamente y mejorar su calidad de vida, tal cual.